¡Hola a todos! Ha llegado el día de que conozcáis el nombre de la serie que vamos a rodar en el próximo año 2020. El futuro de la serie será Let Me Out, que constará de varios capítulos y la estrenaremos a lo largo del 2020. Será subida a YouTube, ese será el canal elegido para que podáis visualizarlo. La serie va a transmitiros lo que son mensajes que hemos tenido a través de las conexiones mediúnicas. También vais a poder disfrutar de historias de personas que estuvieron en su día en contacto con nosotros y que a través de la mediunidad pudieron contactar con sus seres queridos. Ellos nos han autorizado a que podáis verlo representado por diferentes actores españoles y que podáis disfrutar de este maravilloso mundo de una manera distinta a como podéis estar viendo, sobre todo en las películas de terror. Nada más, esperamos que os guste y suscribiros a nuestro canal hasta que estaréis al tanto de todas las actividades, aunque seréis avisados de la presentación. Gracias por ver el video.